Continuamos este encuentro de Innovagro con la presentación de un tema de gran interés para todos nosotros, Senderos de innovación para el sector agroalimentario sostenible y resiliente, en el cual van a participar dos personas muy conocidas en el ámbito agroalimentario, dos personas con una gran trayectoria, como es Manuel Otero, director general del ICA, y Luis Plana, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España. Manuel Otero, como saben, es veterinario, un buen colega de la rama veterinaria, y máster, además, bueno, por las universidades de Londres y por la universidad, o máster en el Centro Agronómico Tropical y de Investigación y de Enseñanza, con sede en Costa Rica. Manuel Otero empezó su andadura dependiendo, fue consejero de agrícola dependiente de la Secretaría de Agricultura de Argentina, con sede en Washington, y también fue vicepresidente del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y en 1988 comienza su trayectoria en el ICA. Ha trabajado como, empezó siendo asesor del director general y luego representante en distintos países euroamericanos, en Uruguay y en Brasil, y en 2017, pues fue elegido director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura del ICA, y ha sido, bueno, una persona, como ven, relacionada directamente con este sector, el sector agroalimentario, y donde, desde luego, su vocación es la de la transformación institucional y la transformación del sector agroalimentario a través de la innovación y, sobre todo, de la cooperación entre las instituciones. Principios y valores que comparte con nuestro ministro, con Luis Plana, una persona de amplia trayectoria política, de amplia trayectoria en la representación en nuestro país. Fue licenciado en Derecho, inspector de Trabajo y de la Seguridad Social, y ya desde 1982 fue diputado a Cortes por la ciudad de Córdoba, aunque no es cordobés. Entonces, todos los cordobeses lo consideramos cordobés y él, y en el corazón se siente, estoy convencido, que también cordobés y, como les digo, ha tenido una amplísima trayectoria en la política española. Ha sido protagonista de muchísimos momentos claves de nuestra vida más reciente, de nuestra historia democrática, como fue miembro de la ponencia de seguimiento en la negociación de la adhesión a las comunidades europeas y ponente de la ratificación del acuerdo. Diputado en el Parlamento Europeo, consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en dos ocasiones, con lo cual conoce perfectamente nuestro sector, y entre medias, bueno, pues ha tenido, como les digo, una amplia y dilatada trayectoria, tanto en la Unión Europea como también embajador en Marruecos. Y, desde el año 2018, es ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España. Como les decía, dos personas con una amplia trayectoria en el sector agroalimentario, muy comprometidos con este sector agroalimentario, y que creen que en la cooperación y en la innovación, pues está la clave del éxito. Y ya me dirijo directamente a vosotros, queridos amigos, querido Manuel y querido Luis, y comienzo planteándoos que en el diálogo sobre el sector agropecuario que convocó hace recientemente el ICA, se concluyó que durante la crisis de la pandemia de la COVID-19, la agricultura y la cadena de suministros se había mostrado resiliente y flexible para ajustarse a los cambios de la demanda y a la producción y el procesado de los alimentos, y que no se habían visto especialmente afectados. Es decir, que el sistema había aguantado suficientemente y había sabido suministrar y cubrir las necesidades de la sociedad. ¿Estáis de acuerdo con esta percepción de que así ha sido, que de verdad el sector agroalimentario ha sido resiliente y flexible? Y eso de forma concreta en la COVID, pero de forma general, ante las distintas crisis económicas con las que hemos ido pasando, ¿cómo veis el papel del sector agroalimentario ante las distintas crisis? ¿Cómo ha sido su respuesta? Y no solamente su respuesta, sino su papel a la hora de salvar estas situaciones, insisto, de forma concreta en la COVID, pero de forma general en todas las crisis que, por desgracia, hemos ido viviendo en los últimos años. Así, como queráis. Bueno, si te parece, muchas gracias primero por la amable presentación y también por la introducción a este diálogo, que con mi buen amigo Manuel Otero vamos a mantener esta tarde en el marco de este décimo encuentro innovagro. Creo que es muy interesante lo que vamos a discutir y efectivamente yo creo que el planteamiento de inicio no puede ser mejor. Y recientemente tuve ocasión también con Manuel de tener una conversación similar a esta y sobre unos términos de referencia muy parecidos y coincidíamos en un elemento que yo creo que es fundamental. Soy el ministro de Agricultura de España, por tanto mi visión es lógicamente española, pero también lo es de la Unión Europea y con una visión internacional que me da precisamente los intercambios que hemos mantenido en el marco del G20 durante las últimas semanas, los últimos meses, en relación con esta crisis y con su desarrollo futuro. Y efectivamente yo creo que los términos en que se planteaba la cuestión son absolutamente correctos. La cadena alimentaria ha funcionado muy bien, ha funcionado muy bien suministrando en cantidad, calidad y precio alimentos y bebidas al conjunto de la población. Yo creo que este tema es una realidad incontrovertible, tanto desde luego en España y en la Unión Europea, como a nivel internacional, pero me quiero centrar en lo que mejor conozco. Creo también que ello no es fruto de la casualidad, es fruto del trabajo acumulado, de la experiencia y yo diría que de la madurez profesional del conjunto de los actores y del conjunto de las empresas y de todos los implicados. Y nos trae de sí, yo creo que una gran lección, una lección de presente, pero también una lección de futuro. Lo discutíamos hace una semana, los ministros y ministras de Agricultura de la Unión Europea en Alemania, con ocasión de la presidencia alemana semestral del Consejo, qué lecciones extraer de cara al futuro. Y yo creo que la lección relativa a la suficiencia alimentaria es evidentemente una gran lección para todos. Estamos muy preocupados de tener mascarillas, de tener respiradores, de tener aquellos objetos de necesidad para luchar contra la pandemia, pero es verdad que nuestro sector es un sector que necesita también todos nuestros países disponer, ya sea por producción propia o a través de los canales de abastecimiento derivados de la exportación o la importación fluida de los bienes que son necesarios para el consumo humano. Yo creo que esa es una gran lección de cara al futuro. Hay que mejorar en ese trabajo. Yo creo que, sinceramente, a nivel internacional, en el seno de FAO, estamos haciendo ya algunas reflexiones sobre ello. Creo que, además, hemos tenido también, es verdad, algún elemento que ha jugado a nuestro favor. De los elementos principales, estoy pensando en commodities como el trigo, como el maíz. Nos hemos encontrado con unos stocks suficientes que han permitido que no hubiera esa ruptura de mercado que se había producido en anteriores crisis. Yo creo que, desde un punto de vista realista, esta es la situación. Y, brevemente, ya para concluir, por mi parte, decir que, al mismo tiempo que se ha sido resistente en la respuesta a la crisis, yo creo que se va a ser fuerte también y resistente en la salida de la crisis. Yo creo que el sector agroalimentario, que es un sector tradicional, yo quiero decir siempre, desde el neolítico acá, es un sector bien conocido de todos los ciudadanos del planeta, pero que, de nuevo, una vez más, es un sector de futuro. Les doy simplemente un dato indiciario, valga la referencia, absolutamente nacional, española, pero es la mía, como ministro de España. En los últimos 12 meses, cerrando las cifras, a 30 de junio pasado, todo el conjunto del sector se ha incrementado en un 6,3%, lo cual es realmente impresionante. Pero yo creo que es una tendencia que va a continuar en el futuro y yo creo que eso muestra hasta qué punto creo que tenemos razón, los responsables públicos, en apoyarlo y en apoyar el futuro de un sector que es fundamental para todos nosotros, para nuestras sociedades y para el conjunto de la humanidad. Sobre todo, teniendo en cuenta de que, evidentemente, teniendo en cuenta las proyecciones demográficas de Naciones Unidas, tendremos ante nosotros un gran reto que es alimentar a más personas en el mundo y para todo eso necesitamos un sistema agroalimentario que sea resiliente, que sea fuerte y que sea capaz de afrontar esas tareas. Estos son mis comentarios, Abuela Pluma, pero estoy convencido que estarán superados por los comentarios de Manuel a este respecto con el cual comparto muchas de estas ideas, sin duda. Manuel. Bueno, querido, muchas gracias, señor rector José Carlos Gómez, colega, lo cual me llena de orgullo. Quiero expresar el honor que tengo de estar participando en este diálogo una vez más, querido ministro Luis Planas, me siento realmente, siento para mí que esto es un privilegio. Desde la posición que tengo como director general del ICA, yo quisiera tratar de responder a la pregunta desarrollando tres argumentos. El primero, la crisis socioeconómica en Latinoamérica y el Caribe es muy profunda. La pandemia tiene epicentro en este continente. El retroceso en el Producto Interno Bruto va a ser de casi el 10%. El aumento de la pobreza se va a situar en niveles de casi el 40% y 16 millones de personas no saben bien cómo se van a alimentar al día siguiente. Entonces, frente a ese cuadro desolador, quiero expresar que coincido las apreciaciones del ministro Planas en el sentido de que la agricultura en Latinoamérica y el Caribe está de pie. Como usted es rector de una gran universidad, le diría que el sector agropecuario pasó el examen y ha generado, de acuerdo a su responsabilidad, una oferta de alimentos que ha estado a disposición de los 650 millones de habitantes. Hay problemas, obviamente, de demandas muy fuertes, hay gente que ha pasado y se ha quedado sin trabajo y entonces también hay que reconocer que ha caído un poco la demanda de alimentos. Pero entonces, querría también señalar que en el plano de las exportaciones a América Latina y el Caribe siguen manteniendo una posición proactiva a tal punto que de acuerdo a las estadísticas de los últimos seis meses, mientras las exportaciones de mercancías globales han caído, las exportaciones agropecuarias han aumentado y esto se llama resiliencia. ¿La situación es ideal? No, no es ideal. En algunas, en algunos países, en algunas regiones hay problemas de provisión de insumos, en algunos lazos, en algunos lados la agricultura familiar queda aislada en sus circuitos cortos, la agricultura tiene que seguir pensando en cómo abastecer de una manera dinámica y permanente. Entonces, la situación tiene algunas luces amarillas en algunos casos, pero quiero enfatizar, estamos de pie y estamos dispuestos a dar esta gran batalla de mantener alimentando a los habitantes de nuestro continente y sobre todo manteniendo los mercados internacionales. ¿Qué va a pasar en el futuro? Yo creo que el sector agropecuario en América Latina y el Caribe tiene que internalizar las dimensiones social y ambiental. Esperamos a que las zonas rurales sean ámbitos de progreso, de generación de empleos y acá quiero manifestar el total respaldo a los temas de bioeconomía. Sé que con el señor rector compartimos esa visión. El ICA está totalmente comprometido con este tema. También creemos en los agricultores familiares como parte de la solución y no del problema y vamos a luchar fuertemente para tener sistemas agroalimentarios cada vez más resilientes, más innovadores y por supuesto más sostenibles. Así que muchas gracias señor rector. Muchísimas gracias Luis, Manuel y bueno y es una suerte contar con un sistema agroalimentario que ha sido capaz de soportar la crisis y además dar solución a esa crisis y desde luego lo que debemos hacer es cuidarlo y mimarlo para que siga siendo así. En otras crisis económicas que hemos tenido no ya sanitarias pues también ha demostrado que ha sido el gran colchón que ha aguantado la economía de nuestros países ante situaciones de crisis económicas como la que sufrimos a partir del 2008 en España y anteriormente en otras crisis. Cambiando de tema y pasando al ámbito de la innovación tan relacionado con lo que habéis comentado porque toda esa resiliencia toda esa capacidad de reacción que ha tenido el sistema y de soportar esta situación tan compleja desde luego no se podría haber hecho en unas condiciones de hace unos años sino que la innovación pues es un elemento ha sido un elemento clave viene siendo un elemento clave en el sector agroalimentario. Recientemente en un panel sobre los desafíos de la agricultura convocado también por el ICA se puso encima de la mesa la siguiente reflexión la historia de la agricultura en la historia del descubrimiento y la innovación pero estas innovaciones no están llegando con la suficiente celeridad a la pequeña agricultura. De hecho es un sector que generalmente visto por la sociedad visto desde fuera en un sector donde se piensa que no hay innovación y los que los conocemos desde dentro sí sabemos que hay una gran innovación pero sí es verdad que también hay dificultad para ese pequeño para ese pequeño productor para esa pequeña explotación que esta innovación llegue y consideramos en este sentido consideráis que estamos a la altura en términos de innovación qué podríamos hacer más cómo cumpliríamos esa capacitación esa transferencia esa formación que tiene que hacer la ciencia para mejorar todo el sistema productivo todo el sistema desde la producción la transformación la distribución la comercialización de todo el sector y sobre todo en un momento donde las tecnologías avanzan a un ritmo vertiginoso donde el asumirlas pues evidentemente cuesta trabajo sobre todo ante mentalidades un poco más tradicionales y si creéis que también es necesario un poco regular de una forma razonable todas estas nuevas tecnologías porque muchas veces estas nuevas tecnologías pues pueden llevarnos a situaciones pues no deseables entonces esa necesidad o no de una regulación y cómo podemos hacer desde luego que esa innovación y esa capacitación pues llegue lo más posible a esa pequeña a esa pequeña agricultura en los distintos zonas tanto España Europa como evidentemente en América Latina y en Caribe Bueno yo creo que esta es una una situación en que nos encontramos a nivel global no solo los países de la Unión Europea sino del resto del mundo yo creo que muy muy importante como reto innovación y digitalización recuerdo el pasado año en el mes de junio participaba en un foro con ocasión de la asamblea la asamblea de FAO relativo a la digitalización en Europa y en África ¿no? la experiencia comparada y mostraba hasta qué punto todas las economías del sector primario en todos nuestros países se encuentren en el grado de desarrollo en que se encuentren tienen unos retos comunes y efectivamente como muy bien decías José Carlos el reto de la innovación y yo lo vincularía también a la digitalización es sin duda el gran reto que tenemos en estos momentos ante nosotros de hecho es uno de los grandes objetivos en la próxima reforma de la política agrícola común de la Unión Europea y yo creo que significa una posibilidad de salto adelante muy muy importante y en la reflexión anterior hablábamos de la respuesta ante la crisis yo creo que también aquí nos encontramos con una nueva situación porque los retos existían ya a principios de este año antes del inicio de la pandemia que es lo que nos ha mostrado la pandemia nos ha mostrado que tenemos que acelerar como tú muy bien decías los ritmos de introducción de todas esas novedades en materia de innovación y como también señalabas y estoy totalmente de acuerdo es al menos para el entorno en que nos movemos no una realidad de futuro sino una realidad de presente tanto por las necesidades objetivas que tenemos como por las necesidades en materia de rentabilidad de competitividad y evidentemente de respuesta en otros ámbitos de los que creo hablaremos posteriormente en este diálogo como por ejemplo los vinculados a la sostenibilidad yo creo que ahí hay varios aspectos a cubrir y creo que es muy importante que los abordemos primero todo lo que tiene que ver con la extensión de los medios digitales al conjunto de los territorios rurales del conjunto del planeta en la Unión Europea por ejemplo tenemos el objetivo para el año 2025 de la cobertura del 100% de nuestro territorio incluidos todos los territorios rurales no solo los núcleos habitados sino también las explotaciones agrarias para a partir de ahí lógicamente poder disponer de un apoyo digital en condiciones yo diría que necesarias sean importantes en segundo lugar tenemos un problema yo creo de muy importante desde el punto de vista del conocimiento del conocimiento y de la formación la innovación y la digitalización implican necesariamente el disponer de más medios de formación visitaba recientemente acá en Madrid una escuela una vieja escuela de capacitación agrícola de los años 60 y 70 que hoy en día es una gran finca del ministerio es empleada para otros usos en materia de laboratorio de regadío y otras utilidades públicas pero ahora tenemos justamente la idea de hacer de este lugar una plataforma desde el punto de vista de la innovación y básicamente desde el punto de vista de la transferencia del conocimiento y de la formación como muy bien se señalaba en la pregunta de referencia de este coloquio por la necesidad en que nos encontramos de transmitir sobre todo a los pequeños y medianos agricultores todos estos conocimientos técnicos que son absolutamente necesarios en tercer lugar me gustaría mencionar todo aquello que supone evidentemente la utilización de los datos como un elemento fundamental para yo diría para el desarrollo de lo que denominamos la agricultura de precisión y para todo aquello que tiene que ver con el futuro del sector yo creo que esto es absolutamente fundamental y creo que debemos introducirlo de forma acelerada en todos los aspectos incluido aquellos que son necesarios y relativos por ejemplo a los procesos de formación de valor y de un mejor conocimiento de formación de los precios en los intercambios dentro del sector primario y dentro del conjunto de la cadena alimentaria este es uno de mis temas favoritos acabamos de introducir en el Parlamento una reforma de la ley de la cadena alimentaria y creo que es uno de los grandes temas que debemos afrontar en el inmediato futuro y un cuarto y último aspecto es la integración de esta innovación y digitalización en el ámbito específicamente empresarial visto desde España visto desde la Unión Europea supone evidentemente un elemento de competitividad muy importante para nosotros y yo estoy convencido de que este factor junto como me decía muy bien Manuel antes a los factores ambientales de los que probablemente hablemos después pero también a los sociales y generacionales es muy importante me gusta siempre repetirlo nosotros somos gente que hemos tenido que aprender no nacimos digitales nos hicimos digitales pasando de lo analógico a lo digital como el conjunto como el conjunto de la sociedad pero los jóvenes hoy nacen digitales y yo creo que también en el sector primario esta oportunidad de este relevo generacional desde el punto de vista demográfico y sociológico va íntimamente ligado a este gran reto como es el reto de la innovación y la digitalización en el sector primario Manuel Sí mis aportes a esta pregunta tan interesante comenzaría destacando que los países de Latinoamérica no tienen futuro si no logran interpretar todas las oportunidades que ofrece la nueva frontera del conocimiento para lo cual necesitamos sistemas nacionales regionales semiféricos debidamente integrados a nivel internacional de ciencia y tecnología el diagnóstico no es bueno el diagnóstico no es bueno la inversión para la agricultura en América Latina y el Caribe no solamente es baja sino que está altamente concentrada en tres países y los voy a decir en Brasil en México y en Argentina cuando analizamos la masa crítica de investigadores son 20.000 investigadores uno pensaría que está realmente muy bien y de vuelta está concentrada en esos pocos países entonces la situación es realmente complicada porque además de eso la agenda de innovación y desarrollo apunta principalmente a los temas de la agricultura tradicional y acá yo valoro el esfuerzo que están haciendo algunos institutos nacionales y mecanismos regionales para entender que hay apuntar hacia una visión renovada de la agricultura hay un dato que me parece muy interesante y es que mientras el mercado de los bioproductos una vez más voy a hablar de la bioeconomía están creciendo una tasa del 10 o el 25% me refiero a los biocombustibles me refiero a los biofármacos a los biocosméticos a los productos de la biodiversidad los productos tradicionales crecen a una tasa del 2,5 3,4% entonces tiene que haber una nueva agenda de los institutos nacionales de innovación y desarrollo que apunten a esos nuevos temas y ahí cuando uno repasa por ejemplo cuántos especialistas hay en inteligencia artificial o en bioinformática o en las nuevas tecnologías y realmente ahí piensa que hay que hacer o acelerar un recambio generacional el tercer tema que preocupa es que los países de las zonas templadas sobre todo los países del MERCOSUR son los que se benefician del efecto derrame de los países centrales pero hay un gigante dormido que es la agricultura tropical que está ubicado en esa franja central de nuestra América Latina y el Caribe entonces acá hay que hacer una como dije antes una reingeniería hay que pensar en los temas de la biodiversidad de la biomasa residual de los bioproductos para que nuestros nuestros institutos estén a la altura de las circunstancias el ICA nace en 1942 como un instituto de investigación y enseñanza o sea este tema está en el ADN del ICA después el ICA en 1980 evoluciona hacia un organismo de cooperación técnica entonces nosotros queremos trabajar junto a todos los países de la Unión Europea el Reino de España las universidades para llamar la atención que la ciencia y la tecnología son claves para poder transformar las bases de la agricultura tradicional y aquí estamos trabajando coincido totalmente con Luis en los temas de tecnología digital acabamos de lanzar un estudio con Bidi Microsoft muy importante alertando todas las las demoras que hay en materia de conectividad rural haciendo ver que es un negocio con alta rentabilidad cada 1% que avancemos en conectividad rural vamos a tener un 0.1% de avance en el Producto Interno Bruto las mujeres están siendo perjudicadas porque tienen menos acceso a la telefonía celular el otro tema es el tema de la biotecnología porque bien utilizada junto a la bioseguridad nos da la posibilidad de entrar en todo este fascinante mundo de la bioeconomía obviamente con marcos regulatorios con ciencia sana basada en principios y que esto se transforma o se traduzca en políticas transparentes muchas gracias José Carlos Muchísimas gracias a los dos y pasamos a un tema que ya habéis nombrado los dos el tema de un ámbito que creo que es cada vez más importante para toda la sociedad para todo el planeta como es la sostenibilidad el pasado 8 de septiembre mantuviste una conversación sobre el reto del sector agroalimentario en la América y la cooperación horizontal post-COVID en la que coincidiste y en que esta crisis bueno en un amplio consenso sobre la idea de que el sector primario es sin lugar a dudas primario y ahí evidentemente juega un papel importante este sector en el ámbito de la sostenibilidad y cuando hablamos de la sostenibilidad no es solamente la sostenibilidad ambiental sino una sostenibilidad general una sostenibilidad de la sociedad y en ese sentido cómo creéis que puede el sector agroalimentario o cómo podemos fortalecer ese sector agroalimentario para evitar el despoblamiento de nuestras zonas rurales en nuestra España vaciada que también conoce el ministro Plana y desde luego también otros elementos como la profesionalización del sector cómo podemos capacitar mejor a los extensionistas a los técnicos de asesoramiento en el campo para que contribuyan a toda esa sostenibilidad como digo una sostenibilidad desde un punto de vista integral que avancemos en la conectividad rural en las oportunidades generar oportunidades que en definitiva es de lo que se trata creo que entre todos tenemos que conseguir que la agricultura vuelva a ser algo que esté de moda que sea moderno irse ir al campo ir a dedicarse a la agricultura a la ganadería y eso es fundamental está pasando ya en algunos países pero para eso desde luego pues es necesario también contar con recursos y en ese sentido también os preguntaría cómo puede no solamente los recursos públicos como el presupuesto público tiene que apoyar sino cómo podríamos intentar establecer puentes entre el sector privado esa colaboración público-privada tan necesaria en todos los ámbitos pero que en el ámbito de la agricultura y de la alimentación en su conjunto pues pueden ser desde luego un elemento clave bueno yo creo que el planteamiento de ese tema de debate es muy amplio lo hemos ya abordado de algún modo en este diálogo hoy mismo cuando hablábamos de los aspectos económicos y sociales de la sostenibilidad yo creo que siempre digo que cualquier otro objetivo está sin duda condicionado o la rentabilidad de una explotación agrícola o ganadera sin rentabilidad empresarial que es la sostenibilidad yo creo que básica todas las demás decaen por tanto yo creo que es el primer elemento que tenemos que tener muy claro y lo que hemos hablado anteriormente sobre el papel de la resistencia en el contexto actual de todo el sector agroalimentario y de sus buenas lecciones como lo referente a todos los aspectos de la innovación tienen mucho que ver con el futuro de las inversiones en el sector y de su rentabilidad de cara al momento futuro igualmente desde el punto de vista social creo que José Carlos querido rector lo señalabas muy bien desde el punto de vista de la incorporación de la juventud pero también desde el punto de vista yo diría de la capacidad que tengamos de que las mujeres jueguen un papel más significativo en todo nuestro sector primario yo creo que esta es una señal de futuro que tenemos que dar y soy más optimista al respecto que lo era hace unos meses yo creo que esta crisis quizás no lo hemos abordado en el primer aspecto de este diálogo de hoy pero creo que es muy importante ha revalorizado la visión y la reputación no sólo la reputación productiva sino la reputación social del conjunto de nuestro sector agroalimentario y de nuestro medio rural y el tercer aspecto que a mí me parece clave en estos momentos es evidentemente y se ha hablado hace un momento de hablaba Manuel con mucha razón de todos los temas ligados a la a la bioeconomía es cómo conseguimos transformar una economía puramente lineal en una economía circular cómo conseguimos continuar produciendo más y mejor y al mismo tiempo consumimos menos medios naturales y conseguimos preservar nuestro entorno con dos grandes retos que tenemos ante nosotros uno lo que significa la lucha contra el cambio climático y un segundo lo que supone la preservación del medio ambiente en todos sus elementos en el suelo en el agua en el aire en la biodiversidad y en el paisaje yo creo que son dos tareas absolutamente fundamentales creo que tenemos un buen mapa de ruta el que define el acuerdo de París en la lucha contra el cambio climático a nivel internacional los objetivos del desarrollo sostenible 2030 de de Naciones Unidas también son una excelente referencia y en el marco de la Unión Europea el Pacto Verde es decir lograr una economía libre de carbono para el año 2050 todo eso evidentemente tiene mucho que ver con nuestro sector a mí me gusta subrayarlo porque creo que a veces hay algún malentendido nuestro sector es muy protagonista pero no es sin duda un sector clave en las emisiones de los gases de efecto invernadero pero me gustaría subrayar que sin embargo en el sector primario podemos hacer mucho y yo creo que esa es una de las razones de ser de la reorientación básica de la política agrícola común en el seno de la Unión Europea que significa a través de la estrategia de la granja a la mesa yo diría que un cambio de paradigma muy muy importante primero fue que tuviéramos todos el objetivo fundamental alimentos disponibles a un precio razonable y de buena calidad después fue evidentemente apoyar la renta de quien los produce yo creo que en este momento el tercer elemento de este de este trípode lo constituye el medio ambiente en el cual tenemos que producir todos el contorno el entorno en el que tenemos que producir todos estos alimentos y bebidas nos encontramos ante un reto fundamental de aquí al año 2050 en términos demográficos en términos de suministro para nuestras sociedades para nuestro consumo pero también para nuestra exportación de productos y tenemos que ser capaces entre todos de que ese factor de sostenibilidad ambiental se integre de una forma decisiva en el funcionamiento de nuestro sector primario yo estoy convencido de que esta es una tarea que se puede solo implantar si es vivida desde dentro es decir no creo que la economía agraria la economía agraria en mi opinión forma parte de la política económica no forma parte de la política de medio ambiente por tanto todos los elementos climáticos y medio ambiente tienen que ser interiorizados por el sector agrícola ganadero como siendo propios no como siendo impuestos desde el exterior este para mí es una de mis grandes reflexiones y mis grandes luchas cotidianas porque creo que solo a través de la pedagogía y de la integración de estos objetivos en el funcionamiento cotidiano de nuestro sector seremos capaces de alcanzar este reto de sostenibilidad sostenibilidad por tanto económica social ambiental es un gran reto de cara al futuro significa cambiar la forma de hacer por tanto reaprender en un proceso productivo lo decía antes yo creo que la historia de la agricultura y la ganadería en el mundo es una historia de continua reinvención y yo creo que nos encontramos en un momento de profundo cambio donde yo creo que es muy importante que seamos capaces de compartir experiencias y de transmitirlos los unos a los otros lo que estamos haciendo creo que debemos estar todos en posición de aprender no solo de explicar lo que hacemos sino también de aprender de buenas experiencias y estoy absolutamente convencido de que tanto en Europa como en América Latina seremos capaces de incrementar estos intercambios que son tan importantes para el conjunto para el conjunto del mundo para mí es probablemente este es uno de los grandes retos junto al reto de la innovación y digitalización que hemos hablado hace un momento y también al del cambio demográfico que tenemos ante nosotros mi aporte para esta pregunta es que para sentar las bases de un sector agroalimentario efectivamente sostenible en América Latina y el Caribe se necesitan dos cosas voluntad política para poner en marcha una mirada y una construcción de largo plazo con un enfoque intersectorial y en ese sentido manifiesto mi sana envidia por lo que en Europa se ha logrado avanzar con el tema de la política agrícola común y también en los Estados Unidos con otro enfoque con la famosa ley agrícola que da una sensación siempre en ambos casos de continuidad de decir el sector agropecuario es importante independientemente de los enfoques la consigna para nosotros es que es necesario agregar y apropiar valor en los territorios rurales sobre todo porque la ruralidad en América Latina todavía es muy importante tenemos en promedio un 20% de nuestros habitantes que están en las zonas rurales pero acá hay países como Paraguay o como Haití o como Ecuador que tienen quizás un 35 un 40% más esa gente no debe irse de los territorios no debería irse de los territorios no deben transformarse de productores en consumidores por eso que veo Luis con enorme expectativa tu trabajo para ver cómo hacemos para darle rentabilidad a esos productores agropecuarios para que ellos sean arquitectos de su propio destino no puede ser que en la en la implementación o en la distribución de los de la renta en las cadenas el último eslabón sean los productores agropecuarios porque enseguida comienzan a practicar aversión al riesgo se desestimulan deterioran el suelo entonces se cree se crea un círculo vicioso que es muy difícil de revertir para nosotros el sueño es que las zonas rurales en América Latina y el Caribe sean zonas de progreso de oportunidades dinámicas de generación de empleo y ahí vuelvo a repetir algo que también señalaste la extensión rural en base a la telefonía celular es clave ahí vamos a hacer una experiencia muy interesante inicialmente en Brasil con 100.000 productores pensamos llegar a 3 millones y medio de productores para ver si estamos como yo espero en el camino correcto y acá el sector privado también es fundamental un sector privado con responsabilidad social que tiene que articularse con el Estado y de una vez por todas trabajar juntos y lo digo para América Latina y el Caribe porque porque en esta transformación productiva del agro y la ruralidad está en juego el futuro de América Latina y el Caribe gracias Gracias de nuevo a los dos ahora puedo hablar muchísimas gracias de nuevo a los dos y como decía al principio sois dos personas que lleváis la colaboración y la cooperación entre instituciones y la innovación la lleváis por bandera y prueba de ello es la propia red Innovagro una red que nace bajo el auspicio del ICA que actualmente tiene 72 miembros de distintos países iberoamericanos de América Latina del Caribe y también de Europa y también es prueba una muestra de cooperación y colaboración el propio campus de excelencia internacional agroalimentario en el que participamos cinco universidades andaluzas y que libera la Universidad de Córdoba y si hablamos de cooperación si hablamos de colaboración si hablamos de innovación si hablamos de resiliencia ¿cómo podemos contribuir con vuestras instituciones? ¿cómo podemos ayudar al sector a través vuestra o de alguna forma hacer que todo ese conocimiento que generamos y todas esas sinergias que se generan dentro de la red Innovagro y dentro de los socios de la red Innovagro pues podáis usarnos para hacer un elemento transformador de ese sector agroalimentario y hacerlo desde luego pues mucho más resiliente de lo que ya es y mucho más innovador de lo que ya es y que necesitamos en ambos casos que sea Bueno yo creo que eso es una gran cuestión pero una cuestión sobre todo de un carácter tremendamente concreto práctico de las preguntas por así decirlo que a mí me gustan quiere decir porque contribuyen a solucionar cosas y a dar perspectiva de trabajo de trabajo futuro yo creo que en este caso el CIA3 y todas las iniciativas que hay en torno a él antes se preguntaba no he hecho un comentario sobre el tema de la colaboración público-privada que me parece también del diálogo anterior un elemento muy muy importante yo creo que el mundo de la universidad y de la investigación unido al mundo de la empresa y por supuesto a los gobiernos y a las instituciones públicas puede sin duda jugar un papel determinante de hecho como es bien conocido y nuestro amigo el rector José Carlos lo conoce muy muy bien a través de los grupos de innovación estamos llevando a cabo una tarea verdad de concreta de sinergias que son tremendamente importantes en nuestra experiencia desde desde Europa yo creo que es muy importante que podamos desarrollar en estos grupos de innovación una colaboración cada vez más estrecha entre el mundo de la investigación el mundo de la universidad el mundo también de la empresa como digo y los operadores concretos nuestros agricultores y nuestros ganaderos ahí es donde tenemos un reto concreto de futuro pero lo veo con mucho optimismo porque mi experiencia personal hasta ahora pero también en la perspectiva de esta década que ahora se abre y de las perspectivas de la próxima política agrícola común vamos a disponer de más fondos para apoyar a toda la actividad de estos grupos también para todos los temas de transferencia de innovación y de tecnología que me parecen muy importantes sin olvidar y lo mencionamos al principio de este diálogo el tema de la formación porque evidentemente todo esto sin una formación adecuada lógicamente no va a ningún sitio yo creo que son muchos temas y me gusta sobrevivir y aprovecho la ocasión para sobrevivir el excelente ejemplo de la Universidad de Córdoba de la cual me siento personalmente muy orgulloso del conjunto de sus escuelas de sus facultades de sus centros de investigación justamente como un ejemplo pionero en relación con otras universidades sin duda andaluzas españolas europeas en esta materia y donde yo creo que estamos haciendo un buen trabajo que debe continuar de cara al futuro y yo quisiera también y sé que lo estamos haciendo evidentemente en el marco y bajo el paraguas de ICA en que contribuyamos querido Manuel de un lado y otro del Atlántico para colaborar y hacer esta experiencia una experiencia y un trabajo que sea recíproco y de mutuo interés porque creo que para vosotros es muy interesante lo que estamos haciendo aquí para nosotros también es muy interesante lo que estáis haciendo ustedes y yo creo que si trabajamos juntos no solo miremos nuestros lazos de siempre nuestros lazos humanos nuestros lazos profesionales nuestros lazos económicos y sociales sino también haremos un gran trabajo por el sector primario entonces lo que sea son mis reflexiones al calor de la invitación que nos hacía amablemente el rector José Carlos muchas gracias ministro Manuel si yo quería también resaltar el reconocimiento el agradecimiento desde el ICA y sobre todo a través de la red innovador por la construcción de estos puentes yo digo que el ICA debe ser dado su pequeño tamaño relativo una institución puente una institución que una temas que una el campo y la ciudad que una el sector público con el sector privado que reconozca la importancia decisiva que tienen las universidades porque aspiramos a ser una plataforma de innovación y sin esos centros de excelencia sin esas usinas de pensamiento sin esos ámbitos de formación de recursos humanos el trabajo del ICA se vería totalmente desdibujado son tiempos de la intercooperación son tiempos de unirnos todos todos de poner lo mejor de cada uno de nosotros y en ese sentido humildemente estoy al servicio de todos ustedes muy reconocido a la apertura querido ministro Luis que siempre me das a mí al ICA decirles que estoy al servicio de la construcción de una visión renovada de la agricultura no te conocía querido rector José Carlos Gómez tengo un enorme reconocimiento por la Universidad de Córdoba al consorcio de las cinco universidades conozco en línea general en la maestría de agricultura digital y sueño con que de repente podamos algún día también ayudarlos a replicar este modelo acá en el continente así que muy humildemente les agradezco todo el apoyo que siempre me dan porque son tiempos de intercooperación y de trabajar juntos pues muchísimas gracias Manuel muchísimas gracias Luis ha sido un auténtico placer compartir este tiempo con vosotros y era un diálogo un diálogo de alto nivel pero no solamente por estar con el director general del ICA y con el ministro con el ministro y con el director general del ICA sino con dos personas con una amplísima experiencia y si amplia su experiencia mayor es su compromiso con el sector agroalimentario como nos lo demuestran día a día y desde luego con sus intervenciones de hoy de verdad muchísimas gracias a los dos y bueno cerramos este diálogo este punto de colaboración que será un punto y seguido y desde luego a todos los miembros de la red Innovagro buenas tardes o buenos días dependiendo en qué parte de nuestro querido planeta nos encuentren y continuamos muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias está muy pronto está muy pronto gracias